Amigas y amigos, ¿estamos listos para tener un Zacatecas más seguro? ¿Estamos listos para generar un Zacatecas con más empleo? ¿Estamos listos para construir un Zacatecas con mejor educación? Si es así, entonces todos nosotros estamos listos para gobernar de manera seria, firme y transparente. Pido su apoyo, gracias por la oportunidad Zacatecas, gracias a toda la gente. Vamos a ganar, ¡viva Zacatecas, que viva el PRI, que viva México y que viva Perú! Muchísimas gracias a todos. Fue el pasado domingo 6 de marzo, en el Mineral de Fresnillo, que Malio Fábio Beltrones Rivera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, tomara protesta a Alejandro Tello Cristerna, como candidato de la coalición Zacatecas I, así como a los diferentes candidatos a presidentes municipales y diputados locales del Estado de Zacatecas. Siempre en los motivos de la revolución y sujetos a que el partido se los demande. Bienvenidos, y si no, que se los reconozca también. Enhorabuena, el coordinador de los senadores del grupo parlamentario del PRI, al que pertenece nuestro amigo Alejandro Tello, quien ha hecho ya una pre-campaña para buscar el favor y el voto de todos ustedes, y también ante el gobernador del Estado, sus dirigentes sectoriales, es que le pregunto yo a Alejandro Tello, si protesta a cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen la vida interna del Partido Revolucionario Institucional, su plataforma electoral, y en caso de que el voto popular le favorezca para este cargo que ha sido postulado de gobernador del Estado de Zacatecas, desempeñar su cargo con patriotismo, con lealdad, con eficacia, con eficiencia, con honradez, apegado a los principios de la revolución, y sujeto a que su partido, sus militantes, se lo demanden o se lo reconozcan. ¡Sí! ¡Protesto! ¡Inhorabuena candidato Tello! ¡Alejandro Tello! ¡Candidato de ti a gobernador del Estado de Zacatecas! ¡Fuerte, fuerte aplauso a nuestro candidato al gobierno del Estado de Zacatecas, nuestro amigo Alejandro Tello, hoy nuestro dirigente nacional, toma protesta y que sin duda hará un gran trabajo, sin duda hará un gran equipo con nuestro dirigente nacional, con todos nuestros candidatos y candidatas, muchas gracias a nuestro amigo Mario Carlos Beltrones. Ante más de 15 mil militantes que atestiguaron la toma de protesta de Alejandro Tello Cristerna, Beltrones Rivera afirmó que los que en el pasado trajeron la inseguridad y hoy se disfrazan con otro partido, no volverán a gobernar. Yo vine con ustedes en el 2010, vine a la campaña del entonces candidato a gobernador. En aquellos momentos lo que se vivía, no lo hemos superado totalmente pero es enormemente diferente, se vio una incertidumbre en la seguridad pública. Los malos gobiernos, los malos gobiernos de aquellos que quieren volver a gobernar estaban presentes con la inseguridad pública. Era aquí, en Fresnillo, era en todo Zacatecas, en donde se paseaban los delincuentes impunemente. Han sido más de cinco años de gran esfuerzo y de buen gobierno, para poderle dar garantías a la ciudadanía, para hacer que la paz y la seguridad pública regrese, regrese aquí a Zacatecas, se aposente aquí en Fresnillo. Por eso decimos, no aquellos que creen que no tenemos memoria, los mismos que hoy por otros partidos políticos quieren venir a decirnos que les den una nueva oportunidad de gobernar, son aquellos a los que se les debía la inseguridad y la delincuencia que vivía Zacatecas. Nosotros estamos listos para seguir expulsando a los delincuentes de Zacatecas, ya quienes nos protegían en el pasado. Acompañado por Emilio Gamboa Patrón y de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Beltrones Rivera manifestó el respaldo absoluto del prismo nacional a la candidatura de Tello Cristiano, para que se convierta en el próximo gobernador de Zacatecas. Y por eso es que venimos aquí, aquí estamos, en Zacatecas, el Comité Ejecutivo Nacional, con nuestras amigas y nuestros amigos de Zacatecas. Y nos decían a la entrada, qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí. Y yo les digo, qué bueno que ustedes están apoyando al mejor equipo para gobernar a Zacatecas, comandado por Alejandro Tello. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para ganar? ¿Estamos listos para tener un nuevo gobierno? ¿Estamos listos para ver su grandeza en los próximos años? ¡Hagámoslo juntos! ¡Son ustedes quienes los hicieron candidatos! ¡Son ustedes quienes los van a hacer gobernar Zacatecas para beneficio de la gente! ¡Ahí es donde está el espíritu de esta elección! ¡De eso se trata! ¡Y estamos listos para que a México, para que a México le vaya muy bien! ¡Que viva Zacatecas! Frente a Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Alonso Reyes, Tello Cristerna se comprometió a conformar un gobierno de cambio seguro, basado en los principios de honestidad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas. Me enorgullece acompañar en esta contienda electoral a 29 mujeres sólidas y capaces. Seguro estoy que darán su mejor esfuerzo y se convertirán en 29 presidentas municipales que junto con nuestras 9 legisladoras pondrán en alto a la mujer zacatecana. ¡Felicidades compañeras! Igualmente, reconozco a mis compañeros candidatos el ímpeto de dar lo mejor de sí en beneficio de su gente. ¡Felicidades a cada uno de ustedes! ¡Juntos vamos a ganar! ¡No me queda ninguna duda! Seguridad, empleo, educación, el campo y la salud serán la base de mi gobierno. En un mundo cambiante, seré artífice, impulsor de un cambio positivo, de un cambio seguro. Encabezaré un gobierno que sustentará su actuar en la honestidad, en la transparencia, en la rendición de buenas cuentas y en la efectividad que sólo escuchando a la gente y actuando en consecuencia se puede dar. Los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores y los migrantes tendrán especial atención. Ofrezco un Zacatecas con equidad y justicia para todos. Orden, austeridad y sencillez de mi gobierno serán sus distintivos. Soy un hombre serio. La seguridad pública en Zacatecas requiere soluciones en serio. Porque pese a los avances en materia de generación de empleo, la falta del mismo requiere soluciones en serio. No gobernaré con promesas ni con discursos. Gobernaré con resultados en serio. En Zacatecas estamos listos para nuevos retos. Con seriedad, esmero y dedicación saldremos a las calles no sólo a pedir el voto, sino también a recoger propuestas y generar compromisos. Compañeras y compañeros turistas, los convoco a que en unidad, con determinación y eficiencia, generemos más grandeza para nuestro Estado. Y les pregunto a todos ustedes, amigas y amigos, ¿estamos listos para tener un Zacatecas más seguro? ¡Estamos listos! ¿Estamos listos para generar un Zacatecas con más empleo? ¡Estamos listos! ¿Estamos listos para construir un Zacatecas con mejor educación? ¡Estamos listos! Si es así, entonces todos nosotros estamos listos para gobernar de manera seria, firme y transparente. Pido su apoyo, gracias por la oportunidad Zacatecas, gracias a toda la gente. ¡Vamos a ganar! ¡Viva Zacatecas, que viva el PRI, que viva México y que viva el Fremillo! ¡Muchísimas gracias a todos! Y recuerda, si ocurrió en tu municipio, está en AIPS. ¿Estamos listos? ¡Muchísimas gracias a todos! Gracias.